Cualquier infección, cualquier intercurrencia que pueda haber, sobre todo en una persona con Parkinson y que igual ya sea por edad o por la enfermedad, pero más avanzado el problema, sí que puede haber sobre todo un deterioro global del estado clínico en general que puede ser muy llamativo y esto tratando esa infección en este caso, pues mejora después. Pero sí que suele haber, todos hemos visto muchos pacientes que han presentado un bajón importante y relacionado con alguna infección, ya sea infección de orina o en este caso que comentábamos, el tema del COVID, pues algún paciente ha habido, pegan un bajón importante, se trata la infección, se trata el problema, mejora y luego van mejorando. Pero sí que es cierto que puede haber un bajón importante que a veces alarma bastante y siempre es bueno consultar el tema de fiebres, que no haya habido alguna infección de orina, que no tengamos síntomas respiratorios que nos hagan pensar en infecciones respiratorias como el COVID o así, pero puede haber un empeoramiento del propio Parkinson, de los síntomas del Parkinson. La manera es que no existe una asociación entre el Parkinson y el COVID, es decir, no es un factor de riesgo para el COVID, eso es muy importante, que se divulgue, no existe el Parkinson, no se le conoce como factor de riesgo para desarrollar el COVID, que pueden vacunarse todos los pacientes con Parkinson absoluta y libremente, eso es crucial, no hay ninguna corta pisa para ello. Y luego, como ha dicho la doctora, lo que sí que hemos visto, y quizás algunos de nosotros nos ha sorprendido un poco, es que algunos pacientes han pegado un bajón, como decía ella, en los periodos estos de aislamiento. Y más allá de los aspectos de ánimo, porque el ánimo influye muchísimo, el no poder salir genera quizás depresión, el no poder ver a tus familiares, allegados y demás, pues puede provocar este tipo de problemas. Pero también que muchos pacientes con Parkinson han dejado de hacer ejercicios que hacían tanto en gimnasios como en fisioterapeutas, como en logopedas, como en sitios de rehabilitación y demás. Y eso, pues, les ha creado realmente un bajón físico notable. Es decir, aquí, pues remarcar que todos estos aspectos, que a veces les damos menos importancia, realmente tienen mucha importancia para la integridad del tratamiento en pacientes con Parkinson. Gracias.